Bienvenidos al Espacio de Cultura de France 24 desde High Festival Cartagena. Precisamente de Colombia, de Medellín, es nuestro gran invitado Héctor Abad, escritor y columnista cuya voz narrativa gira en torno al amor y la crítica, la realidad y la memoria. En un país que le privó de su Dios, de su padre, y que a la vez en él le pudo publicar una de las mayores cartas de amor que se han escrito titulada El olvido que seremos. Es un gusto tenerte, Héctor. Muchas gracias, gracias por invitarme. Muchas gracias. Este gran diario que tenemos aquí es tu publicación más reciente, es tu presente, pero nos lleva a tu pasado. Son casi 20 años desnudos, sin tapujos. ¿Qué has dejado en estas páginas? ¿Qué tildas tú de liberación, un poco de desolación? Bueno, pues fíjate, yo escribí estos diarios, empecé a escribir estos diarios, ya que estamos en France 24, porque leí los diarios de Estandal y después leí los diarios de André Gide. En Francia se publican muchos diarios, los escritores han publicado diarios, en cambio en Colombia muy poco. Y cuando yo leí los diarios de Estandal dije, ah, yo también quiero hacer ese ejercicio. Y empecé ese ejercicio, un ejercicio que es muy despojado, es un ejercicio que es para uno mismo, un ejercicio de conocimiento, de tratar de entenderse, de entender a los otros, de entender la vida. Y bueno, y en esos años, en esos 20 años o 21 años de diarios, pues me ocurren muchas cosas. Nacen mis hijos, matan a mi padre, me voy al exilio, regreso, paso por Francia, incluso no me dejan entrar porque no tengo visa. Pasan muchas cosas y están ahí reflejadas. Tu vida, desde que tu papá te recitaba poemas, hasta que has hecho traducciones e incluso también has hecho estudios en Italia, ha girado en torno a la literatura. Y desde los 80 se puede leer aquí, pero también hasta el presente hay una preocupación por el hecho de escribir, por ser escritor. ¿Eres el escritor, Héctor, que deseabas ser, que al principio tenía esa preocupación? Bueno, en mi casa tenía mucho prestigio ser escritor. El mejor amigo de mi padre era un poeta antioqueño, Carlos Castro Saavedra. En realidad mi abuelo había empezado la carrera de medicina y se había muerto el padre de él, mi bisabuelo, de Tifo. Entonces mi abuelo abandona la medicina y mi padre, ya cuando crece, toma la carrera de mi abuelo y estudia medicina, pero él en realidad quería ser escritor. Entonces yo creo que yo de alguna manera soy escritor porque mi padre no pudo ser escritor sino médico. Y siempre me impulsó mucho a que fuera escritor. Yo quería ser director de cine y mi hija es directora de cine. Entonces nos hemos ido pasando como el estandarte. Como es una profesión que yo tomé porque mi padre estaba convencido de que lo podía hacer y de que lo podía hacer bien, pero es ajena, yo siempre he tenido muchas dudas de si realmente lo hago bien. Y en los diarios se refleja. Todo el tiempo estoy diciendo, no, yo escribo muy mal, yo no voy a ser capaz nunca de ser escritor. Y en últimas yo creo que llegué a ser escritor solo cuando conté la historia de mi padre, la historia de mi papá. ¿A partir de ahí dirías que empezaste a ser escritor? Bueno, digamos que a partir de ahí los lectores pensaron que yo era un escritor. Yo pensaba desde los 14 que iba a ser escritor. Pero que los demás me dijeran, tú has escrito algo que valga la pena, fue solo con este libro. De esta historia que cuentas en El olvido que seremos, el médico y activista Héctor Abad Gómez, tu papá, es un pilar central de tu obra, de tu vida y de muchos recuerdos, ¿no? Dices que es el único motivo por el que has sido capaz de seguir escribiendo. ¿Cómo gestionas ese sentimiento? Bueno, por la confianza que él tenía en mí, no por la que yo tengo en mí, que es muy poquita, sino por la que él tenía en mí. Sí, él confiaba en que yo podía hacerlo. Y yo con toda la desconfianza, con todas las dudas, cuando pienso que no, esto no está bien, esto está mal, incluso en el diario cuento, al final, cuando ya casi estoy completando este libro, digo no, todo este libro es una porquería, estoy equivocado, tengo que abandonarlo, no voy a publicar nada. La duda está dentro de mí siempre, la duda de mi capacidad de transmitir bien las historias por escrito. Pero lo que yo hago es que cierro los ojos, pienso que él tenía confianza en mí y sigo adelante. Precisamente dices que recordándolo es como hacerlo vivir, ¿no? Y ahora está reviviendo en una adaptación cinematográfica del olvido que seremos, dirigida por Fernando Trueba, quien hemos podido entrevistar y nos ha dicho que al inicio él no sabía cómo tratar esta obra que tanto le gustó, pero no sabía cómo llevarla a la pantalla. ¿Sientes que ha captado quién fue tu papá y esa bondad que tú describes, pero a la vez, no sé si amplía o aporta algo más el cine que no pudiste plasmar en la novela? Bueno, lo más bonito de la aventura de hacer esta película es que a través de estos meses, dos años, tres años, lo que ha pasado es que yo me he podido volver amigo de Fernando Trueba y de Cristina y del protagonista, actor principal, Javier Cámara y de otros actores. Entonces, que esta película me haya dejado nuevas amistades a una edad en la que uno ya dice ya los amigos que tengo son los que tengo, es muy bonito. Yo siento que sí, yo siento que él es el tipo de director que representa la manera de ser, la manera que mi papá era como cuando tenía que mandar en algo, él mandaba como manda Fernando como director. Con una gran dulzura, sin ser un director autoritario, bravo, gritón, nada. Él es suave, elegante, paciente, con una calidad humana que se refleja en todo lo que hace. Entonces, yo creo que no pudimos haber escogido un director mejor para este proyecto. Lo mencionabas ahora, es Javier Cámara quien te encarna. Bueno, hay una dualidad entre vosotros ahora en el presente, pero también está tu hija, Daniela, que protagoniza la película. ¿Cómo ha sido este proceso de hablar de la familia, pero también que participe en este proyecto? Bueno, Dani, mi hija que estudió cine, en realidad estaba al lado de Fernando Trueba todo el tiempo, ella era la script de la película. Y como Javier Cámara es español y como mi papá no lo era ni nosotros, pues ella, por ejemplo, le corregía algo. Como, hey, Javi, no se te olvide que nosotros no decimos, decimos o no decimos... Como yo hablo. Como tú hablas. Y acuérdate que tonterías, pero que en la emoción de una escena podía él zafársele su manera de hablar peninsular. No solo en la seta, sino en la entonación y en todo. Entonces, era muy importante que ella estuviera ahí. Pero él lo hace tan bien, se apropia tan bien, estudia tan bien la voz de mi padre y lo personifica de una manera tan bonita, tan amorosa, que yo estoy convencido de que él realmente es como él era. Has escrito, entre muchas otras cosas, que tu papá os inculcó a ti y a tus cinco hermanas esa idea de libertad, pero también una gran conciencia social. Me gustaría saber cómo le explicarías hoy la Colombia que aún sigue polarizada, como entonces, pero que ha iniciado un proceso de protesta. Bueno, yo le diría que muchos de sus sueños de paz, algunas personas han tratado de llevarlas a la práctica, que no se ha conseguido todo lo que él soñaba, que estamos todavía muy lejos, que aún hay mucha miseria, mucha desigualdad en este país, pero que ya no matan a tantas personas como cuando a él lo mataron en el 87 o como cuando en Medellín en el año 91 mataron a 7500 personas en mi sola ciudad, en la ciudad de mi papá, entre ellas más de 900 policías. El estudio de las estadísticas que él nos enseñó del índice de homicidios por cada 100 mil habitantes ha ido mejorando, que sigue siendo muy alto, que no hemos llegado ni mucho menos a los niveles de Francia, pero que estamos mejor que cuando a él lo mataron y que, como él nos enseñó a ser optimistas y a tener esperanza, con todas las dificultades del caso, tratamos de mantener su optimismo. Lo que él defendió desde una izquierda que aún cuesta que se condena todavía hoy en Colombia, ¿ha pesado en tu desarrollo de vida tener ese legado que él portaba? No, porque él no pretendía que sus hijos fuéramos copias de él. Cuando a él lo mataron me decía la gente, ¡Ah, toma, retoma las banderas de tu padre, ven a trabajar en los derechos humanos! Yo decía, no, esa no es mi vida, yo voy a hacer mi propia vida, mi vida va por otro camino, mi vida es de escritor. ¡Ah, pero es una traición al legado de tu padre! No, una traición sería hacer lo que yo no quiero hacer, sino lo que los otros me digan que debo hacer. Yo debo hacer mi propia vida. El legado, la enseñanza de él es, vive tu vida, no seas una copia de nadie. Yo no soy un político, lo mío no está ahí, lo mío no está tampoco en la lucha social, no tengo el valor de él, no tengo su, tampoco probablemente su generosidad, pero no quiero vivir eso como una culpa o como una traición, sino como, al contrario, como fidelidad al tipo de enseñanza que él me dio. Y es una enseñanza que en tus libros es muy bonito. Por supuesto, en el olvido que seremos a muchos nos has emocionado con escenas, pero también que es de verdad, ¿no?, de tener el privilegio, no sé cómo recordarás eso de decir, bueno, antes de irme a la universidad voy a viajar con mi papá a México y leer, ¿no? Algo tan bonito y sencillo como irse de viaje con el padre y leer. ¿Cómo recuerdas esas vivencias? Esa la recuerdo muy bien, pero mejor todavía fue cuando me metieron en el colegio, al kinder, y yo me sentí fatal, y todos los días lloraba por tenerme que ir para el kinder. Y él me dijo, bueno, ¿no quieres ir al colegio? Me lo dijo así, casi arrodillado. No, 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 odio ir al colegio. Ah, bueno, entonces, este año no vas, vas el año entrante. Y, ah, eso fue una serenidad y una felicidad. Yo le agradezco mucho a él que no me haya educado en el sufrimiento, ni en el miedo, ni en el respeto excesivo a la figura paterna, sino como en cierta dulzura y tranquilidad. Héctor, si todos estamos condenados al polvo y al olvido, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Lo crees así? ¿Realmente estamos condenados al olvido? Yo creo que sí. Pues, el sol se va a apagar, el mundo va a desaparecer, probablemente el cambio climático va a producir unos desastres que, por supuesto, el señor Trump y muchos líderes políticos del mundo no están tratando de evitar. La vida es muy bonita, pero también es dura. Estamos condenados al polvo y al olvido. Mientras tanto, pues, carpe diem, tratemos de arrancarle un poco de felicidad a esta vida, permitámonos ser felices y alegres, porque uno no sabe. Y porque la dosis de tristeza la vamos a tener de todas maneras. Y olvido, seguro. Muchísimas gracias, Héctor. Ha sido un verdadero placer tenerte. Y a ustedes te saben que tienen mucha más cultura en france24.com. Muchísimas gracias. Gracias.